Hola mi pequeño unicornio, ¿cómo estás el día de hoy? Yo soy Lizy y espero que estés súper bien porque yo estoy súper feliz y contenta de estar en este video contigo En este video quiero hablar acerca de algo que yo he hecho por mi cuenta, yo sola, sin experiencia O sea, soy completamente novata en esto Y bueno, es acerca de las decoloraciones en casa Siempre había tenido ganas de decolorarme, pues yo sola, pero me daba un poquito de miedo experimentar Pues no quería quemarme el cabello ni maltratarlo más de la cuenta Porque de cualquier forma lo vas a maltratar con una decoloración Así que me di la tarea de investigar acerca de ciertas mascarillas que pueden ayudar a hidratar el cabello Para antes y después del proceso de decoloración Quiero aclarar que esto no es un tutorial de cómo decolorarse el cabello Si les gustaría ver algo como eso, pues pueden dejarlo en los comentarios y yo encargarme de hacer algo para ustedes En esta ocasión solo les voy a hablar acerca de lo que yo hice con mi cabello para prepararlo Y lo que hice después o los productos que utilicé para este proceso Creo que estaba muy pegada a la cámara, perdón, perdón, perdón Para empezar es bueno hidratar nuestro cabello una semana mínimo antes de la señora decoloración La decoloración lo seca Entonces si el cabello está hidratado no se seca tanto, entonces no se maltrata tanto El aceite de coco es muy recomendado Se aplica de medios a puntas y si puede llegar a la raíz Porque en este caso si se llega a hacer una decoloración completa Como la que tengo yo aquí, que es incluso la raíz Pues va a ayudar a cubrir todo el cabello El aceite de coco yo lo apliqué por la noche Me puse un gorrito para baño Como este Y después me fui a acostar El otro día me despertaba, me bañaba Hacía mi día como cualquier otro Y en la noche volvía a hacer lo mismo Para ese proceso lo que ocupé, y de hecho para la decoloración también O sea, para poner los productos Utilicé un cío Una brochita Y pinzas Para poder sostener mi cabello Y para poder ir poco a poco, mechón por mechón Y que estuviera todo cubierto de aceite Ahora bien, para la decoloración vas a utilizar dos cosas Que es el polvo decolorante Vamos a ver si se ve Ahí está Y peróxido Hay de varios volúmenes No sé hasta qué volumen hay Pero yo utilizaba de 30 volúmenes El producto no lo dejé más de 45 minutos en mi cabello Y ya enjuagaba Y secaba Esto se puede repetir hasta alcanzar el tono deseado Pero de verdad Yo recomiendo Que antes te informes Antes veas las etapas de decoloración No sé si hay más de 10 Supongo que sí Pero tienes que ver exactamente Cuáles son Para que tú digas Ah bueno, yo quiero estar en etapa 10 de decoloración Y puedas diferenciar tu cabello De la etapa que quieres Como yo quería una decoloración para poder usar tintes en colores fantasía como estos Tenía que ser una decoloración bastante agresiva para el cabello Porque el cabello tenía que quedar casi blanco Así que sometí a mi cabello a aproximadamente 3 decoloraciones Sí lo dañó Porque sí está dañado Mi cabello se siente más delgado Está más seco Tengo que tratar de Pues de ayudarlo con cremas Con Al aceite de coco lo sigo usando Pero no se me trató tanto Como hubiera pasado Si yo no hubiera protegido mi cabello Casi todos los productos que yo utilicé para este proceso Son de la misma marca Creo que es una marca mexicana Creo que sí lo es Este es un tinte La misma marca Igual El polvo de colorante Ah Y también Ayude a mi cabello con ampolletas Las ampolletas que yo adquirí También son de la misma marca Prometen ayudar a regenerar tu cabello A protegerlo Y son así La caja contiene exactamente 12 12 ampolletas La aplicación de ellas es De una vez a la semana Si es que tienes el cabello No tan maltratado Pero si está bastante procesado Pues te conviene Hacerlo dos veces por semana Cuando decoloras tu cabello Tienden a quedar Un poquito de tonos Amarillentos En el cabello Que la verdad En lo personal En lo personal a mi no me gustan Pero hay soluciones Y la solución también Es una de las soluciones Es usar un shampoo matizador Tiene estos en tonos violetas O sea el shampoo O sea el shampoo es completamente Moradito Y ayuda A que las A que se cancelen un poquito Esos tonos amarillos Yo te recomiendo Que alguien supervise Lo que tú estás haciendo En tu cabello Porque no alcanzamos A ver nuestra parte Trasera De la cabeza Entonces Puede que no haya Producto En algunas partes Y eso puede hacer Que la decoloración No sea completamente Homogénea Entonces habría Partes de pelo Que no están Decoloradas Y eso no se vería Nada bien Si crees que me faltó Algo por mencionar O tienes alguna duda Déjamelo en los comentarios Que yo voy a estar Muy feliz De leerte Y bueno También quería Aprovechar Este pedacito de video Para decirles Que hice Este tutorial En mi canal Y pues Pueden pasar a verlo Pueden recrearlo Y pueden Mandarme fotos De él Y yo estaría Completamente Agradecida De poder verlos Les mando Un beso gigante Y pues Espero que estén Conmigo En el siguiente video Chau 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 Chau